Para hablarnos de la programación de nuestro canal para este verano 2022, verano con todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Granma campeón. Bienvenido, Granma campeón. Ese es nuestro saludo. Yo te escuchaba al inicio del espacio diciéndolo y digo, no hablamos sobre eso. Creo que muy pocas personas habrán hablado contigo sobre eso. Pero entre mi hermana y yo ya no hay saludos desde que comenzó la semifinal. La semifinal. Granma campeón, dime mi amor. Dayami no es una conocedora del béisbol, es una cubana que disfruta todo lo que tiene que ver con nuestra identidad y en ese patrimonio nuestro está también el béisbol. Y como una cubana más disfrutó también el triunfo de Granma. Mucho, muchísimo. Te voy a decir algo. Ampudia reflejaba su criterio desde el punto de vista de una dimensión que muy pocos valoran, muy pocos en espacios públicos y sociales, porque estoy convencida que desde su corazón lo analizan y es la perspectiva espiritual, la perspectiva subjetiva que no es lo mismo y desde una perspectiva incluso objetiva. Y tú apuntabas algo importante y es la unidad. Pero te voy a decir algo, Junel. Y lo he conversado en espacios sociales también, no solo familiar. El equipo Granma es Oriente. Sí. Es el espíritu, es la identidad del granmense y del oriental. Cuando tú valoras cómo es el oriental en Cuba, es un mambí. ¿Cómo era Céspedes? Sí. Humilde, noble. Sencillo. Pero cuidado, que en el momento que hay que demostrar qué hizo Céspedes. Se alzó en armas. Ese humilde, ese tranquilito, no te metas con sus valores y sus principios. Que ahí es cuando sale el verdadero cubano y oriental. Así es. Mi dimensión nunca va a ser como la tuya. Claro. Conocedora del deporte, con estadísticas, criterios de ese tipo. Mi análisis siempre va a ser un poco más sociológico, más humano. Pero que aporta elementos importantes también a ese gran ajiaco, que es el béisbol, donde hay tantos elementos para comentar. Y utilizo la palabra ajiaco porque es que el béisbol es un deporte muy rico, donde hay muchas estadísticas, donde hay muchos datos que ofrecer. Pero también hay otros elementos, como todos estos, que hemos ido conversando sin ponernos de acuerdo con Ampudia, con Yandi, ahora contigo. Y voy a agregar otro elemento a tu criterio, a tu percepción. Lo vivimos ahora porque estuvimos en La Habana, en cuartos de final, viajamos a ciego para la semifinal y estuvimos en Matanza con la final. Y es que en cada uno de esos territorios, y dondequiera que parábamos, en las otras provincias, los aficionados, la gente que nos identificaba con Granma, nos hablaban del equipo con mucho cariño. Nos hablaban del equipo con una cercanía tremenda. Y llegamos a la conclusión, Granma es un equipo que se ha ganado el cariño de la afición de todo el país por como son en el terreno. Por esa humildad y por esa sencillez con la que han ganado cuatro títulos. Pues quiero decirte que me das tranquilidad. ¿Sí? Sí. Mira, ayer yo reflexionaba junto a los vecinos que tenemos una peña en el Calle Arrocero. ¡Qué bien! Ahí hay una oftalmóloga casi todos jubilados y demás, pero compartimos la pelota desde nuestras esencias. Sí. Y les expresaba a ellos mi preocupación, porque el equipo Granma, si bien no es favorito en muchas estadísticas, es por el espíritu. Hoy, como en todo Yunel, se mira el deporte desde afuera. Y esa preocupación la tengo. ¿Sabes por qué? Porque el espíritu de Granma no habla de un espíritu megaprofesional con patrones internacionales de cómo se mira un referente culturalmente hablando del deporte. Y quizás por eso, como ustedes hablan de nombres, figuras, yo hablo de postura, yo hablo de actitud, como no responde a patrones internacionales, es ahí. Se está mirando demasiado. A la hora de hacer televisión, que es nuestro tema, ¿cuáles son los referentes del Granma y de todo? Patrones externos. Sí. ¿Verdad? Entonces, yo defiendo desde la televisión, desde tu manera de actuar y actitud en lo personal en tu casa, desde hacer televisión, desde el deporte, la manera cubana de ganar y de defender. Y a mí me estaba preocupando mucho eso. Digo, el equipo de Granma no puede ser favorito. ¿Por qué? ¿Qué espíritu defiende? El guajiro, el humilde, el que batalla, pero no responde a esos patrones. Y que tú me digas eso, me da cierta tranquilidad. Pues mira que sí. Qué bueno, qué bueno. Incluso en las transmisiones en la radio lo hemos destacado. En todas las provincias que estuvimos, se ve a Granma con cariño. A esos peloteros se admiran precisamente por la sencillez con la que han asumido estos cuatro títulos. Y con Granma campeón y con esa alegría, ¿qué va a tener la televisión granmense en este verano, Dayami? Pues te voy a decir algo a ti y a toda nuestra audiencia. Tiene el mismo espíritu del equipo Granma. ¿Tú sabes cuál es el espíritu? El espíritu de triunfo, de victoria. De triunfo, de victoria y de discreción. Qué bueno. Paso a paso, con mucha discreción, pretendemos hacer cambios. Esos cambios en nuestra programación no son de parrilla, no son de cambios en el nombre ni de cambios de espacios. Solamente la revista de verano que sale todos los miércoles, en verano, siempre. Ese es el cambio significativo. Pero el resto de los cambios son en tratamiento al contenido, en el cambio de la función, pero no cambian los géneros. Digamos, Frecuencia 12 atempera sus temas y su forma de hacer al verano. Así será con el resto de los espacios. Digamos, el proyecto histórico de esta televisión va a abordar la historia desde la realización audiovisual. Qué bueno. Cómo se ve la historia y cómo se trabaja en los videoclips, cómo se trabaja en los cortos, cómo se trabaja en el séptimo arte, los temas históricos cómo se abordan. Tenemos propuestas como los videoclips de La Bayamesa, El Mambí. Vamos a comentar qué se dice del espíritu del cubano y qué se dice de la historia a través del arte. Mira qué bueno. Ese va a ser el cambio fundamental en el género histórico. Por ejemplo, está, como dice uno acá técnicamente, refrescando el programa, pero estás compartiendo conocimiento con el televidente. Y estoy reforzando mi identidad, que es fundamental en estos tiempos, sobre todo en los jóvenes. Son realizaciones frescas, atractivas y realizadas por jóvenes. Por tanto, es para atraer mayormente a este tipo de público. La función nuestra fundamental es de orientación educativa e informativa. Pasa en el verano entonces a ser recreativa, a incorporar mucho más música a nuestra programación, a relajar un poco más. Los perfiles dedicados a los destinatarios fundamentales, como jóvenes, adultos, adultos mayores, se mantienen. De hecho, es para ellos el verano. Y ya lo dice el tema, con todos. Verano con todos. Con todos. Y por ahí va, mucha discreción, pero con muchos deseos de atemperarnos a este tiempo. Que bueno, Dayami, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por adelantar lo que vamos a tener durante el verano, donde la programación va a seguir siendo básicamente la misma, pero atemperada a los meses de julio y agosto y a las demandas también de los meses estivales. Bienvenido, frecuencias. Gracias, aunque voy a estar hoy, mañana. Ya la próxima semana viajamos y entonces, bueno, ya regresaremos finales de julio aproximadamente, pero sí pretendemos tener presencia en el espacio para darle cobertura a toda la actuación de Granma en Holanda en la semana del béisbol de Harlem. Y como mismo lo hicimos en la etapa del playoff, pues pretendemos que haya mucha presencia, mucha información desde allá con los atletas nuestros, con el resultado, lo que vayan teniendo, porque en definitiva a eso vamos a trabajar. Muchísimas gracias, Dayami. Gracias. Una pausa y de pelota vamos a seguir hablando.